Hola, leemos la Biblia, Palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oseas, capítulo 14, verso 1. Vuelvete, Israel, al Señor tu Dios. Tú que caíste a causa de tu pecado, vuélvanse al Señor, llevando con ustedes esta oración. Perdona toda nuestra maldad y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. Asiria no puede salvarnos, ni tampoco escaparemos a caballo. Ya no llamaremos Dios nuestro, a nada fabricado por nosotros mismos. Porque solamente en ti, Señor, el huérfano encuentra compasión. Amén. Dios nos bendice, que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana.